Bienvenidos a un nuevo video de Balón Irlandés, hoy para hacer una previa del Jean-Roc Robert Ludo Goles en la segunda ronda de la Champions League. Tenemos a un experto, más que un experto, Valentín de Fútbol Mundialo. ¿Cómo estás, Valen? Yo, perfectamente. Aquí vamos a charlar un poco sobre el gran partido que se vivirá el martes. Exacto. Algunos recordarán que Valen estuvo en algunos partidos haciendo de fútbol irlandés hace un tiempo. No me acuerdo si se pasó por alguno intencional, pero justo nos cruzamos, que no nos había dado hasta ahora. Y bueno, me escribió Valentín hace unas semanas diciendo que se puede cruzar el Jean-Roc Robert Ludo Goles, que bueno, no sé qué. Y ahí coordinamos la fase de esta previa. Y bueno, sin más retraso, si querés, arrancamos. Contame, Valen, cómo viene Ludo Goles, campeón de múltiples ligas, ¿no? En Bulgaria, un equipo más que dominador en la liga, ¿no? Hombre, este año peleará por la duodécima. Duodécima liga consecutiva. 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 Ya llevan dos jornadas de la liga búlgara, de Betliga. Y bueno, ya tienen dos victorias. La primera era muy fácil, porque el equipo rival todavía no había inscrito a los jugadores extranjeros o de más calidad. Entonces, venían con el plan del B. Claro, el Ludo Goles le pasó por encima un así módico 0-3. Y ayer, bueno, estuvieron jugando con el loco Motiploi, que siempre es un rival muy duro. Y en la segunda parte, pues, lo ganaron 2-0. Bueno, el Ludo Goles viene bien. O sea, viene de buena forma. Un poco abrador, porque no golea. Pero bueno, está haciendo las cosas muy inteligentemente. En el primer partido de la Champions, de la previa, contra el Soutierska, pues, el primer partido bien, es a cero. Y en el último, ya en el Montenegro, pues, estuvieron mucho más oradores, estuvieron más pendientes de Soutierska, que estuvo los primeros minutos bastante activos. Y pudo haber empatado el encuentro, pero Ludo Goles después salió Pierro Soutierska y, bueno, los ganó con 1-0. Bien, bien. Entiendo que, bueno, Ludo Goles, como decís, está recién empezando la liga, a diferencia de General Rover, que ya está en la mitad de la liga, ¿no? Que la liga de Irlanda se juega distinta a las otras lías. Bueno, sí, como decís, ganaron 3-0 en el global, ¿no? Espera, espera, perdón. 2-0. Sí, sí, sí. 3-0 en el global. ¿Se entendió igual? No, una pregunta que te voy a hacer antes de hablar un poco más de actualidad. Estoy viendo acá, 11, como decís, van por la 12, 11 seguía, pero son las lías que tienen, o sea, que es un nuevo rico, ¿cómo es que empezó a dominar tanto la liga de Bulgaria de un momento para el otro? Pues eso viene un poco de la decadencia de los equipos grandes de Bulgaria. Principalmente el problema fue económico. CSKA venía de unos dueños consecutivos, no era solo uno, sino consecutivos que generaban muchas deudas al club, fichando a muchos extranjeros que igual solo venían a jugar un partido y el equipo, bueno, digamos, el administrativo de los clubes no le pagaban y al final tenían como deudas de 300.000 euros y esas cosas. Después, respecto al Levski, también es un club que ha generado a lo largo de los años muchas deudas, principalmente por una mala gestión de organización, porque ellos querían, tenían como objetivo mejorar el estadio y al final se metieron un pufo. Al final ahora deben 15 millones de euros. Que bueno, que en España eso no es nada. Pero claro, en Bulgaria ese dinero, para sacar adelante ese dinero se necesita mucho, porque los derechos televisivos en Bulgaria son muy pobres. Claro. Bueno, en eso tienen similitudes con Irlanda, ¿no? Aunque si en Irlanda alguien debe 15 millones, no desaparece solo el club, desaparece toda la liga, creo, porque demasiado. Y por seguir un poco con la historia del club, más o menos, obviamente en los últimos años, ¿lo ha hecho bien en Europa o fue mucho liga local y en Europa le costó? ¿Qué ha sido lo mejor que ha conseguido, digamos? Pues mira, Ludo Gores tiene un dueño que es uno de los más ricos de Bulgaria. Bueno, tiene empresas en cuatro continentes, creo que era. Tiene mucho dinero y ha hecho de Ludo Gores como una empresa. Es un club que sobrevive principalmente de su participación en las competiciones europeas. Y de los, a ver, ¿cómo diría? Diez años que está en competiciones europeas, solo ha estado dos años que, bueno, no ha estado en los grupos. El primer año le tocó un rival muy duro como el Dinamo Zagreb y en una prórroga pues le marcaron el gol en el 190 del partido y quedaron eliminados. Después hubo otra eliminatoria muy dolorosa para Ludo Gores, que yo creo que desde entonces han hecho bien, han puesto medidas y diferentes métodos para que suceda que fue contra Milsami, que en esa época pues Ludo Gores había pasado de jugar a la Champions a que los jugadores no habían renovado, muchos se querían ir, tenían que fichar nuevos jugadores, entonces ahí fue que hubo una mala organización del club y perdieron contra un equipo de Moldavia que es el Milsami, que en esa época pues quería ser el nuevo sheriff de Moldavia. Y en competiciones europeas siempre ha estado en los grupos, casi siempre, solo esos dos años, y ha estado dos veces en la Champions, de momento nunca ha estado en la Conference, ha estado siempre en la Liga, perdón, en el Liga Europa o en la Champions, entonces, pero este año yo lo veo mucho más que este en la Conference, porque yo creo que este año pasarán, el Sean Roberts creo que lo ganarán, a ver, no es fácilmente porque, claro, el Sean Roberts viene ya de un equipo rodado y Ludo Gores viene de tener todavía cuatro partidos, aunque hayan jugado amistosos bastante fuertes contra equipos que no son nada malos, pero claro, hay una diferencia muy grande entre un amistoso y un partido oficial. Pero después ya en la siguiente previa, es que he visto los equipos y da miedo, o sea, no creo que Ludo Gores... A ver, tiene una diferencia que viene rodado, que viene un poco más rodado que los demás equipos, pero le veo muy difícil que pase a la tercera ronda. Xavi, al Olimpiaco por ahí, que también podía haber sido un posible rival en la segunda ronda, que le tengo un miedo más que imposible si nos toca. Pero digamos que el año pasado lo eliminaron, el Olimpiaco, Ludo Gores eliminó el Olimpiaco, sí. Y además también estaba el factor climatológico, el factor de que el campeonato empezaba en agosto y, claro, fue un cúmulo de cosas. Además, también es muy importante que el Olimpiaco decía, bueno, estos los vayamos a ganar muy fácilmente. Y claro, tenían, digamos, la confianza que iban a eliminar a Ludo Gores, pero Ludo Gores les plantó cara y... A ver, la cosa fue por muy poco, pero los eliminaron. Y eso fue un gran hito para Ludo Gores, que eliminó a un grande de los Balcanes. Bueno, esperemos que esta vez la historia del revés, que John Robert sea el que menos espera y que pueda eliminar a Ludo Gores. Tenemos, estoy mirando acá en Transfer Marker y tiene, para hacer algunas, si bien esto es muy en el papel y no siempre se traduce en la cancha, el John Robert tiene un valor de plantilla de 2.000 y el Ludo Gores 30, creo que tiene 30. Exacto, exacto, 30. Muchos extranjeros, John Robert tiene 4 extranjeros, que uno de esos 4 es un irlandés que se hizo de Cabo Verde, o sea que prácticamente son 3, y el Ludo Gores tiene 17 extranjeros. Bueno, tiene a todo. Un equipo muy extranjero, ¿no? Como me decías, con el dueño millonario, mucho brasileño, portugués, de todo un poco, ¿no? Estoy viendo por acá. Ahora vamos a pasar a un jugador específico, pero te quería preguntar, ¿una zona, digamos, defensa, arquero, mediocapista, o ataque, que sea la más peligrosa y la más débil del Ludo Gores? ¿Alguna zona que podría ser la que John Robert aprovechara también? Pues mira, ¿dónde quieres empezar? ¿Por la débil o por la difícil? Primero la fuerza y terminamos con la débil, así nos deja un poco de esperanza. Vale, vale. Pues mira, yo diría que el extremo derecho, Bernard Tepetek, es un tío de Ghana que está muy fuerte, que parece que come barras de hierro, o sea, es muy fuerte físicamente, y además habían, cuando lo ficharon en el 2019, o el 2020, no, perdón, en el 2020, habían hecho unos pronósticos, bueno, unas estadísticas que era el noveno jugador más rápido de la Bundesliga. Entonces, o sea, ese jugador es muy físico y muy veloz, es muy difícil que le quiten el balón, pero bueno, tiene, o sea, no tiene, no tiene muy buena organización la cabeza porque ve un balón y si ve la oportunidad de chutar, pues no lo duda nunca, no le gusta tanto el juego de compartir el juego, es un poco más chupón. También estamos en mediocampista ofensivo, que es Cowley, para mí es, tiene mucha calidad ese de chico, pero bueno, no es Marcelinho, que es el gran jugador que tuvo el Ludo Goretz, y también tenemos que ver la salida de balón de los centrales, de Igor Postum y Berrón, que creo que están bastante, a un nivel bastante fuerte. ¿Vamos con las débiles o qué? Sí, por favor, aparte, lo que me quita es de todo el extremo, porque si algo falta en el Barcelona son extremos esos rápidos, fuertes, que los extremos generalmente son media punta, es un fútbol más, digamos, buscando lo técnico y sufren mucho con esos rivales fuertes, físicos, ¿no? Decime, por favor, que hay alguna zona débil, hay una zona aprovecha de lo que he hecho un error. Tres, tres. Ok, bueno. A ver, vamos a empezar por los mediocampistas, los mediocampistas, espero que si juega el portugués Club González, creo que podrían presentarse bastante bien, pero es que está Alex Santana y Show. Alex Santana es un jugador brasileño que todavía creo que no se ha adaptado al juego europeo, es muy de jugar a lo brasileño, y no tiene una disciplina táctica tan buena, y a veces le cuesta perder el balón, pero tiene un muy buen golpeo de balón. Y Show, pues, es un jugador joven que, bueno, todavía no está demostrando el nivel del Ludovorex. Esa es la primera, creo que podría ser peligroso. Además, Ludovorex está buscando jugadores ahí, y ya suena un jugador que es alfasemero, que viene del Victoria Guimarães. Después está el extremo derecho, donde está Sissinho, es un jugador brasileño de 34 años, que, bueno, en los foros del Ludovorex dicen que ya, bueno, está, que se debe retirar ya. Deja mucho que desear en fase de defensa. Es un lateral brasileño, son más ofensivos que defensivos. Ahí podría ser otro punto de los que estamos hablando. Y también podemos, el último, es que los equipos irlandeses cuentan mucho con las jugadas de córner, ¿no? Es así. Sí, sí, claramente. Claro, es un Ludovorex, pues, bueno, es un factor que le cuesta bastante en su juego. Tiene centrales bastante altos, pero, bueno, siempre comete errores ahí. Bien, bien, me gusta, me gusta, aunque yo no recuerdo ahora si ha metido tanto, pero tiene buenos centrales como Pico López, Lee Grace, Hort, que pueden hacer goles de cabeza. Así que por ahí seguramente que es lo que se espera, ¿no? Bueno, te da las penanzas, ¿eh? Te da las penanzas. Es verdad, es verdad. Ya, bueno, para hablar un poco rápido, aunque, bueno, los que ven el canal ya lo saben más o menos, lo vienen siguiendo. Ganó 3 a 0 a Libernianz en la ida. La verdad que, si bien lo hizo bien, no es un rival como para medirte mucho, porque la verdad que el equipo dejó mucha duda a Libernianz. Tuvo un par de oportunidades. Tiene unas pequeñas desconexiones de Jean Robert, que contra un equipo como Ludovorex le pueden costar caro, ¿no? Porque en Champions, sobre todo, si te dormís un poco, como ese jugador que me dijiste, el rápido te puede matar, ¿no? Entonces, ahí va. Que ya ha salto la pregunta. Sí. O sea, los jugadores del Jean Robert tienen buen pase, o sea, de balón. O sea, buena conexión. A veces no dudan o tienen pérdidas de balón. Generalmente tienen bastante buen trato de balón, pero es verdad que a veces lo mueven muy lento, que demoran mucho en tomar decisiones. Juegan con líneas de 5, entonces la tienen mucho los centrales, que no son malos con el balón, pero tampoco es que sean holandeses acá que salen jugando a la perfección. Así que por ahí yo creo que hay que ver bien quién pone, porque, por ejemplo, últimamente está jugando con dos delanteros. Yo no creo que juegue con dos delanteros, porque va a ser mucho más defensivo ese día, seguramente en Bulgaria, que buscar a salir vivo, ¿no? Me parece que es el objetivo en Bulgaria, salir vivo para rematarlo en Irlanda. Y sí, yo creo que va a poner algún meocampista más con mejor trato del balón, justamente para evitar esas pérdidas un poco tontas. Te iba a preguntar por último, justamente, ya que se cierra en Irlanda, que Ludovore, bueno, es verdad que no hay tantos partidos este año, pero no sé si generalmente lo suele hacer bien de visitante, o tal vez le cueste un poco más. La verdad es que le suele hacer más bien de visitante, Ludovore. De visitante, no sé qué pasa con los jugadores, pero se crece mucho. Se crece mucho. Ha pasado muchas veces, por ejemplo, en un partido entre el Partizan... Perdón, el Estrella Roja de Belgrado, en el pequeño Maracaná, pues los ganaron fácilmente, 3 a 0. 3 a 1, perdón. No me dejas tan seguro, pero por lo menos creo que es un gran análisis. No sé si tienes algo más para agregar antes de ir a las predicciones. Yo tengo, o sea, yo quería un poco que me contases un poco cómo trata el balón Shannon Roberts, porque yo creo que es una de las cosas determinantes del juego, es que si, no sé si jugara a Claude González. Si jugara a Claude González, pues podría sufrir mucho el Shannon Roberts, si no es un equipo que juega con balones muy largos. Si lo quiere tratar un poco más técnico, las recuperaciones de Claude González y la presión que ejerce sobre los jugadores dejará muy tocado al Shannon Roberts. Claro, yo, o sea, creo que está en la encrucijada el Shannon Roberts, porque en la liga, si bien no es el equipo más vistoso, suele tener la pelota, obviamente, porque los rivales se le encierran atrás al ser el equipo, digamos, más fuerte actualmente. Y ahora le va a tocar ser un poco el defensivo, que creo que, si bien en la vuelta contra el Ibernian fue porque ya ganaba 3 a 0 y no se quería gastar, creo que lo estuvo practicando un poco, ¿no? Darle la pelota al Ibernian y tratar de defender más en bloque. El Ibernian no tenía ni idea qué hacer con la pelota, la tuvo todo el partido y no tiró al arco prácticamente. La verdad que dejó mucho a ver el equipo. Pero el Shannon Roberts, bueno, estuvo bastante bien eso. Luego, bueno, el mediocampo es bastante bueno en el toque de balón. Como digo, los centrales son buenos, no son malos con el balón, pero demoran un poco. Tienen esa de pararla, mirar y luego pasarla. Los mediocampistas, que pueden ser seguramente O'Neill, Watts, Watts es bueno con el balón. Jack Byrne, que tiene como 12 asistencias o algo así, es un jugador con un pie muy bueno. Y eso sí, lo van a controlar bien, pero me parece que puede haber algún error en un partido, que esperemos que no lo aproveche los jugadores, por lo menos en esta parte, realmente vos que sí. ¿Y el extremo izquierdo es bueno? Sí, el extremo izquierdo es bueno. Sí, sí, o sea, yo juegan con carrileros, juegan con 5, con una especie de 5-3-2, por ahí. Es bastante diverso el esquema, porque a veces juega un media punta de extremo, a veces juegan sin extremo, como digo, juegan con dos delanteros. Yo creo que Andy Lyons va a jugar de carrilero izquierdo, que sube bastante, y tiene como 6 goles de carrilero, que es gracioso porque era lateral derecho y ahora está jugando de carrilero izquierdo y lo está haciendo muy bien. Pero yo creo que todo va a pasar por Rory Gavnik, que viene siendo el hombre, el delantero, que va a tener que aguantar las pelotas contra los centrales, no sé si son muy altos los centrales o si son muy fuertes. 1-90. Rory Gavnik no es tan alto, pero es verdad que es muy pelión, muy irlandés en todo eso, es colorado, así, muy pelión, que te pone el cuerpo y te aguanta. Pero sobre todo va a pasar por ahí, por Rory Gavnik. Interesante si podría entrar en algún momento a Idomo en Maku, que es muy rápido, es un jugador bajito, medio rápido, que podría aprovechar mejor las contras, ¿no? Que un jugador así. No sé que... Que supongo que por lo que me dijiste, son bastante buenos los centrales, ¿no? Creo que está Sa, que es medio conocido. No sé si sigue por ahí. No, Sa está en proceso de... O sea, de desvincularse de Ludo Gores, lo van a vender. Lo van a vender. Los jugadores serán Plastun, que creo que va a ser el capitán. Y el otro será... Este... Hostia, se me perdió el nombre ahora. El jugador de Benin. Creo que lo tienes ahí en Transformar. Ok, y vi que también están por vender a... Este... Están por vender a un delantero español, ¿puede ser? Y Ginio Marín. Y Ginio Marín, bueno, hace dos años... ¿Una pérdida importante o no? Hace dos años se lesionó... Se rompió la rodilla, creo. No, la rodilla no. La tibia de Peroné. Y desde entonces, pues no es el mismo jugador. No tiene esa velocidad, no tiene esa chispa. Creo que no va a jugar de Spodov, que es uno de los mejores jugadores del Ludo Gores. Porque tiene problemas de la espalda. Ah, bueno, eso me gusta. Y, bueno, ya te dije que para mí va a ser determinante saber si Claude González va a jugar. Otros jugadores que creo, en delantero, creo que jugará a Piero Sotirius. Y después entrará a Matías Tisera, que, bueno, son bastante diferentes. Sí. Yo, bueno, por hacer una especie de rápida de once, Alan Manu en el arco, que es buen arquero, porque tiene 40 años, por ahí me preocupo un poco, porque, bueno, en Europa puede pasarle factura. Luego línea de tres con Hor, López y Grace. Luego, creo que en el carrilero derecho va a jugar Finn, que es muy de pegar patadas, que va a ser importante también para el partido. Luego Lyon por la izquierda, O'Neill, Watts, McCann, Barnes, y creo que va a jugar Rory Gaffney. Si juega Aaron Green, de doble delantero con Rory Gaffney, me parece que va a sufrir mucho y que va a ser uno de los jugadores que le cueste más, pero yo creo que va a cambiar eso. Va a sacar un delantero y voy a poner un mediocampista extra para tener un poco más de solidez. Bueno, yo la hora más picante, la hora de las predicciones. Espera, espera, me gustaría decir, yo lo que creo que van a poner el entrenador del Ludo Goretz, Andy Simunja, en portería, espero un momento que así me recuerdo un poco los nombres. Sí, sí, tranquilo. En portería estará Sergio Pate, el holandés, que es bastante bueno. Olivier Verdun y Ingoire Pastón serán los centrales, que tiene buena salida de varón. Creo que de lateral izquierdo estará Neriakoff y de derecho estará Sezinio, que creo que es el punto de talón más débil. Aquí veo que Claude González está lesionado, ojalá lo pueda estar operativo, pero bueno, seguramente serán Joe y Alex Santana, pero después de esos jugadores no tienen, el Ludo Goretz no tiene ninguna alternativa a central. El mediocampista se ofensiva va a ser Kauli y de extremo será Bernal Tepeteik y en el otro pues estará, no sé si estará Rick, el brasileño y de delantero pues seguramente estará o Piero Sotirios o Matías Tisera, ambos son bastante peligrosos. Ok, más que bien el once previsto y ahora sí, pasamos a la zona que te gusta a vos, la zona de las previsiones, ¿qué resultados das para la ida? Bueno, no sé, no lo he pensado de verdad, es que no. Mejor dilo tú y yo ya así tengo tiempo para pensar. Yo tenía pensado que le días vos para ver si decís qué decías pero yo estaba pensando un 2 a 1 para Ludo Goretz en la ida y ya que no hay gole de visitante, bueno, no importa eso pero después en la vuelta ya nos robó a buscar los penales tratando de ganar 1 a 0. yo pienso que va a ser 0-1 en Irlanda. Creo que van a ir van a ir muy inteligentemente a buscar el 0-1 o 0-2 pero no creo que el equipo visita el equipo local marque gol. No lo veo factible de momento. Si bueno, si te lo marcan por el extremo izquierdo como te dije donde está Cicinio con un centro o con de cabeza pues lo veo factible pero no lo veo. Sí, sí, a mí me cuesta dar goles pero hay que ser optimista. Si yo no soy optimista no sé, pero bueno, lo bueno es que aunque pierda Jean-Roubert ya se aseguró jugar por lo menos la tercera ronda de Europa League y el playoff de conferencia en cualquier caso así que importante por ahí y bueno, vale, muchas gracias tremenda previa ya casi 25 minutos creo que les va a quedar más que claro porque muchos me preguntaban por el Lugares del otro día cuando salió el sorteo o lo que sea y ahora ya están más que informados nos vemos entonces el martes ¿vale? para hacer el partido hombro hombro Estaremos ahí el martes diciendo lo que pasa en el partido que yo creo que ganarán los jugadores pero bueno hay que ser optimista también yo como bueno obviamente quiero que ganen los islandeses soy imparcial no me molestará tanto si me gritas un gol en la cara pero no, yo no soy tan exclusivo está genial bueno muchas gracias Valen les voy a dejar el link del twitter ahí abajo aunque bueno Valen es famoso de que metió un tweet viral de uno que se tiraba de la camilla así que así que ya lo vieron mucha gente lo vieron mucha gente bueno muchas gracias Rosa por por invitarme y el martes pues ya cometamos el partido en directo exactamente nos vemos y hasta el partido de la camilla Gracias.